Nos casábamos en El Salvador, en la Purisma, que ya nos casaban a todos en el mismo sitio. Y me casamos en José a las seis peinos en el autobús, en el Outranvía, a coger el tren a Galluz, peinos a Zaragoza. Y teníamos que ir en el tren, un trénico que si no llovía no nos mojábamos. Y me casé, como se casaban muchas, de negro, un vestido de gasa negro, zapato negro, bien, oye, una mantilla muy baja. Todo era oscuro, bien, ¿sabes? Y llevaba el tupe, que se llevaba mucho, el tupe y el pelo largo, en fin, bastante bien. El traje es muy bonito, me lo hicieron, un traje de chaqueta negro, con un ramito blanco en la solapa. Un traje cico marrón y guantes blancos. Y los guantes porque me los dejó una amiga que se había a casa unos días antes, me dejó unos guantes hasta, si no, pues no tenía. Pues que me casé el 19 de octubre, en Rivas, en la iglesia de San Miguel. Y después bajamos a Comeréjea, a la fronta de los navarros. Y mi madre hizo un comité en casa, empezando por un cordero, porque mi compañía era pastor, y me lo regaló. Me mató mi padre un ternasco que había en casa, y estábamos con los familiares y cuatro amigos más. En lo que es un comedor, allí estábamos todos. Tortas y vino blanco y moscate, y vasos de leche, había uquepa, banquete, si no había. Tortas y vino blanco. Tortas y vino blanco. Tengo seis años festejando. ¿Eh? Cinco o seis años festejando. ¿Qué cuatro festejero? Yo cinco o seis. Sí. Estábamos sirviendo los dos juntos, en casa Millori, en la Virgen de la Oliva. Lo que es que luego pues nos festejemos. Entonces en Rivas se iba al baile, un rato que había baile por ahí. Claro que había cine, pero al cine ya cambia la cosa. Había que pagar. Hoy en el baile te conoces más que en el cine. Hombre, claro. Que ya bailas e ibas hablando alguna cosa. Lo que se ve hoy no se veía entonces. No, y cuidadito que bailaras con uno que se apretara un poquito que no bailabas masía con él. Hombre, claro que no. Un poquito. Ponías el codo así un poco. Si no, ya estabas hinchada. Mira. Y a las nueve había que estar en casa. Si no, tocaba gritos. Estábamos de novios en las esquinas para ir llevarnos a casa. Y para darnos un beso rompía la bombilla. Claro. Que no teníamos miedo a darnos un beso. Y ahora está de generación. Nos conocimos en la guerra. En la guerra ya. O sea que él venía de permiso y nos conocimos en la guerra. O sea que yo tenía 18 años cuando empezó la guerra. Tengo 93. Y la boda, lo que digo, muy bien. Era la víspera de... O sea, eran las fiestas de GEA. Y se estuvieron bailando en el casino hasta las 6 de la mañana. Que era cuando íbamos nosotros a la boda. Los convidados se fueron a bailar al casino. Y nosotros nos fuimos a Bilbao. Pero ya digo. Con el tren hasta Galluría de Gallur lo cogimos a Bilbao. En el viaje de novios me tocó tausté. Bajé con mi marido y adormí la casa. Ese fue el viaje de novios. Claro. Y otro día mi pobre marido se tuvo que ir a trabajar. Porque si no no había para comer. Y después nos fuimos de viaje a Barcelona. Teníamos ahí una hermana de mi padre monja. Y tenía mucho empeño en conocerme y que no me conocía. Y fuimos a Barcelona a conocerla. Y lo pasamos muy bien. Festejamos 7 años. Y nos casamos. Y ahí estamos. Yo aquí y él allá. Sentado. Tenía una tía monja la mujer en Barcelona. ¿Sabes? Y porque nos costara la cosa más económica, nos buscó una pensión. Calma acuerdo. La calle Rojas de Flor. Era la Rojas de Flor. Y tan económica era que teníamos tres camas y no podíamos dormir juntos. Nos tuvimos que echar en el suelo para dormir juntos. En tres camas, eh. No, no, no te rías. Es verdad. Y paguemos tres noches adelantado. Y llevamos otra pensión porque unos de Rivas que habían estado allí. en el Hotel Madrid, allí en las Ramblas. Y claro, pues como no podíamos dormir allí, pues perdimos los tres días que paguemos y nos fuimos a otro día al otro lado. Ya, pues toda primera noche. A mí me da igual, eh. Por lo que le dije, a mí no me pongo cama de dos camicas, eh. A mí cama grande. Y que me la daban de dos y con lo que me hace falta, si no me cambio de hotel. A ver, a mí tiene que ser la cama junta, pero me hacía falta dormir aparte. Es verdad, eh. Y yo me cambio de hotel. Nos fuimos a un hotel y era en la calle Alfonso. Por detrás estaba la iglesia. Era el hotel Alfonso. Cada cuarto de hora pegaba la campana, un campanazo. Y salía la perdiz, claro, y había que levantarla. Y cada cuarto de hora, pues se levantaba la perdiz. Ya nos vinimos para acá. Ya nos dejamos perigas para comprar un transistor. Por eso me casé a tan pronto aborrecida. Por eso me casé a tan pronto aborrecida. 300 pesetas me daban. ¿Qué bodas sabíamos de hacer si no teníamos ni para comer? No había pan en el cajón. Pan negro, a tu pan negra. Me acuerdo de aquello. ¿Qué le costaría? Por eso me olvidaba nunca y no me olvidaba. Y lo que no me gusta no lo compro, pero no tiene nada. Pero vivimos en una época muy mala. Mi nombre es Aaron y ella hablaba. Yo me llamo Fashun Castillo Cuyente Gustano. Josefa Fernández. María Luisa Gil. Carmen Lambán. Yo me llamo José Linares. Cecilia Navarro. Mercedesa. Rosario Verdur. Alejandro Villacampal. Mi nombre es Aaron y ella hablaba. Mi nombre es Aaron. Mi nombre es Aaron.